¿Tiene artritis reumatoide? Es posible que reúna los requisitos para participar en un estudio de investigación en Miami Research Associates. Como participante, podrán realizarle exámenes relacionados con el estudio y recibir compensación financiera de hasta $1,140 dólares por su tiempo y gastos de transporte. Si sufre de artritis reumatoide, llámenos ahora mismo al 305-665-5151. 305-665-5151 ¿Tiene artritis reumatoide?